...pues no vemos claro la situación de los residuos en España... ...porque cada vez generamos más... ...y además casi todo lo vertemos... ...estamos tirando nuestros recursos naturales... ...y los estamos enterrando. Es común la presencia de vertebreros incontrolados... ...por todo el territorio nacional... ...entonces eso, el ciudadano no se da cuenta... ...que va en detrimento de nuestra economía y de nuestra salud. Cada día estamos llevando miles de toneladas... ...a vertederos y a quemar incineradoras... ...con lo cual la situación es insostenible. Es insostenible, la gestión actual de los residuos y de las basuras... ...no puede continuar un año más así. No solamente no estamos reduciendo la cantidad de residuos que generamos... ...sino que estamos destruyendo las redes de reutilización... ...y de recuperación que existían en nuestro país. Uno de los problemas es que no estamos cumpliendo la jerarquía... ...en la gestión de residuos de reducción, reutilización y reciclaje. Estamos en un 15% de reciclaje neto... ...cuando otros países están por encima del 50%. Y es también socialmente injusta... ...porque el grueso del costo de la política de residuos... ...se reparte por igual entre toda la ciudadanía... ...independientemente de si tiene buenas o malas prácticas. Y uno de los buques insignia del cambio... ...será la mejor gestión de los envases y residuos de envases. Los españoles no podemos arrojar miles de toneladas al año... ...en materias primas. Cambiar la tendencia es fácil. Implantar Retorna, implantar SDR. Y Retorna propone un sistema de retorno de envases... ...que si se implementa nos convertirá... ...en uno de los países líderes a nivel mundial... ...en la gestión de residuos. Hemos conseguido pasar de la mera presión política... ...a la sensibilización ciudadana... ...incluso ya a implementar proyectos piloto... ...en diferentes comarcas españolas. Hemos hecho los estudios que nos permiten demostrar... ...que el sistema de depósito para envases... ...es viable socialmente, ecológicamente y económicamente. En un año de crisis para nosotros ha sido muy importante... ...poder demostrar que el sistema de devolución... ...y depósito de envases... ...generaría 14.000 puestos de trabajo en toda España. Hemos colaborado demostrando que se recicla... ...que realmente lo que se obtiene es fácilmente reciclable... ...porque la calidad es muy buena. Bien hemos dado a conocer este sistema de retorno de envases... ...a nuestros políticos y gobernantes... ...para que lo tengan en cuenta a la hora de legislar. Hemos pasado de la invisibilidad absoluta... ...a ser un punto de referencia en la sociedad española. Y ahora que los ciudadanos conocen el sistema de retorno de envases... ...lo están pidiendo y para eso estamos trabajando. Y ahí yo creo que hemos cogido carrerilla para actuar... ...que es lo que vamos a hacer en la siguiente etapa. Vamos a lanzarnos a hacer proyectos piloto en diferentes comarcas españolas. Seguir difundiendo la causa de retorno... ...y que cada vez entre todos tengamos más fuerza. Ahora que tenemos los estudios... ...nos toca demostrar en la calle, en los pueblos, en las ciudades... ...que el sistema es posible y que se puede implantar satisfactoriamente. Seguiremos trabajando porque consideramos que es una forma... ...de consolidar el empleo verde... ...y crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión. Y que las administraciones asuman la necesidad de implantar el sistema... ...de depósito y devolución de envases. Esperamos conseguirlo junto con retorno, sumando todas las fuerzas... ...la concienciación absoluta por parte de los consumidores... ...y el sumar todos. Porque sumando todos los apoyos conseguiremos gestionar mejor nuestros residuos... ...reutilizar y reducir. Esperamos que la presión social se incremente... ...que los operadores económicos se sumen al proyecto. Que el sistema de depósito de envases es una realidad posible... ...y alcanzable. Lo que queremos es que pase a ser una realidad... ...que esté implementado para uso diario de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!